Pero invítame, invítame, invítame No te puedo invitar, no sé por qué Es que ya vamos a ir a Sea of Thieves, amigo Roberto Vamos a ir a chingar a tu madre, ¿cómo ves? Ojalá tener mamá Vale, gente, pues vamos a jugar Una primera partida de Brop Talk Que te folle Eh, dice que es de 6 a 16 jugadores Ok, somos 4, empezamos mal Vale, pero Estoy seguro que es un pinche Flamingo Uh, más Eh, mira, si estás, ¿no? ¿Dónde está? Creo que es Juan No, Juan, yo ni siquiera está en la partida Peor, soy nomás yo Maybe por eso lo escuchamos todavía, ve acá Mira lo mejor Dos, uno Ahora no lo escucho, güey Puto barca, deja de mamar Maldita sea Es que soy buenísimo Paso desapercibido Hijo de puta, no ¡No! ¡A la madre! ¡No, puta madre! ¡Ay no! ¡Ay no, esto no! Esto no parece muy natural aquí, ¿no? ¡No! ¿Qué pedo? Escuché que se rompió un camión No, no, no Es bien tonto ¡Ah! ¡Ey! ¡Oh! Eliminatres Míralo, 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 míralo Míralo al mecote Y aquí huele a pumista Pumista Persona que le va al equipo mexicano Pumas Güey que le gusta el animal Puma ¿Dónde verga está? A ver No sé Es un misterio ¡Eso sí! ¿Qué chiflaste cuando me lo tenías enfrente? ¿Qué haces? No, mames Es que no bailo ni nada ¡Ay no! No, 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 no ¿Te uniste o no? ¿Te uniste o no? ¿Te uniste? Se inició cuando te uniste Entonces yo creo que sí ¡Ahí me sale esto y ya está! ¡Ey, amigo! ¡Épico! Vamos a romper más Ok, Barca Hay que hacer una estrategia Seguramente Juan se va a transformar en un Funko Entonces hay que buscar eso, ¿ok? Ok, va Me parece ¿Estás expectando? ¡No mames! No te ves ¡Ay! ¡Eso fue bien discreto, güey! No sabía que O sea Aguanta Ok Ok Eres malísimo escondiéndote ¡Güey! ¿Pues qué? ¡Yo era un dinosaurio! Voy a pegarle a todo, Roberto No, te quita vidas Si le pegas a las cosas ¡Te quita vida! Uno de vida No puedes quedar con uno de vida Y le vas a pegar a todo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mercadillo! ¡Vamos, vamos, vamos, Juan! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok Escogió algo estúpido Porque te están pegando ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué bombada! ¡No me chiflen, pendejos! ¡Me caga que me...! ¡Hijo de puta! ¡Mira el techo! ¡Mira el techo! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Soy un techo! ¡Hay un doble techo! ¡Hay un doble techo! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ey! ¡Ah, shit! ¡Here we go again! ¡No, lo perdí, güey! ¡Güey, te fuiste a la verga! ¡Joder, no lo dejo subir! ¡Hijo de puta! ¡Dejen de escapar, pendejo! ¡Marca cada 15 segundos! ¡Tienes que hablar! ¡Pinches naquitos! ¡Hijos de su puta madre! ¡Oh, hola! ¡Puto Juan! ¡Empate! ¡Mamá, me tocó otra vez con Barca! ¡Qué puto asco! ¡Cállate, soy buenísimo! ¡Que no sabe lo que está pasando, boludo! Barca, si tienes huevos, ven aquí al camión estimorado. Barca, a los cinco segundos, corres. A ver si tienes huevos. Va, a ver si puedo salir. Ayuda. ¡Eh, ya no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, güey! ¡No! ¡Güey, pinche manzanita! ¡No le puedes pegar! ¡No mames! Güey, si era una manzana, eh, literal. ¡No mames, güey! ¡Y nomás veo una chingadera y botando! Yo pensé que era una pelota. ¿Qué quiere decir que están aquí los hijos de puta? Es un... Güey, es un puto pan. ¡Qué malo, güey! ¡Estás bien pendejo, Juan! ¡Estás bien pendejo! Lo peor es que se movió y yo como... ¿Hola? Más arriba, más arriba de... ¡Cállate, pendejo! Está en el techo. No, no, no. Abajo del techo. ¡Cállate, Juan! Y es color amarillo. Se dice huevo, no huevo. ¡Ah! No, yo estoy malísimo gustando. Pero claro, como siempre, la victoria... Me están chiflando. No soy un pedazo de carne, estúpido. Yo me visto como quiera. Yo me visto para sentirme bonita, no para excitarlos. Yo me visto para mí. Por eso soy una... ¡Ey! Maté a mis dos editores a huevo. Ahora cogerlos como siempre. ¡Ey! No. No, no, ¡qué pumista! ¡Pumista! Me da risa que sigue insultando con esto. ¡A la madre! ¡Todo que da la luz a la madre! O sea, se va la luz y por lo menos que tú digas... Mira, mira, Juan, 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 Juan. ¿Te vas a casar con la mujer de tus sueños? Sí, pero se fue todo mi puto Chad. No vas a poder mantener a la mujer de tus sueños a mí. Pensé que Dios estaría feliz de que me casara por la iglesia, pero me ha hecho puta. ¡Suscríbete al canal!